donde nuestras capacitadoras, multiplicadoras, van a tener esta capacitación directamente en Tijuana, en donde se trata el tema del bullying. Este programa va directamente para apoyar a todas las madres que detecten a sus hijos que tengan este problema, que tengan el problema del bullying directamente, porque hemos tenido casos que ha habido niños que no quieren regresar a las escuelas por lo mismo de que son afectados por otros niños. Además, ver la posibilidad de darle seguimiento, no nomás en la escuela, porque también existe lo que es el bullying cibernético. Cuando un niño tiene ese problema en su casa, en su escuela, perdón, del bullying, en donde ya llega a su escuela y dice, pues ya, hasta el otro día. Entonces llega por medio de las redes sociales, sigue teniendo ese problema. Entonces queremos que el padre de familia esté completamente capacitado para saber cómo actuar en esos momentos. Y sobre todo darle esa gran importancia a los maestros, porque muchas veces los mismos padres de familia se enojan con el maestro cuando los regaña o cuando hacen alguna autoridad con ellos. Entonces tenemos que estar conscientes de que cuando el mismo maestro tiene autoridad, los castiga o los regaña, es porque quiere, ahora sí, disertar todos estos problemas como es el bullying, porque hemos tenido casos muy difíciles, como son niños que se han querido hasta suicidar, hemos tenido problemas de niños que han tenido problemas graves de pedradas en la cabeza, muchos problemas.